El primer hecho ocurrió en Averia Los Pinos del municipio de Coromoro, donde fue ya el cuerpo de Nubia Torres, una mujer de 36 años, quien presentaba cinco impactos de arma de fuego. Las circunstancias en que se presentaron estos hechos son aún materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía. De igual forma, nuestra Policía Judicial de la Policía Nacional también se encuentra adelantando investigaciones que nos conduzcan al esclarecimiento de este hecho tan lamentable para toda la comunidad de este municipio. La víctima era madre de cuatro hijos, todos menores de edad. El Observatorio Feminicido en Santander solicitó que este hecho sea investigado y se analice si está relacionado con violencia de género. Es un panorama desalentador. El año inmediatamente anterior fueron por lo menos 16 feminicidios, pero lanzamos esa alerta frente a una práctica sistemática de la Fiscalía General de la Nación al ocultar los feminicidios y tratarlos como si fueran homicidios de una manera errada, sin enfoque de género, sin una investigación especializada. La segunda víctima, registrada, es una joven de 19 años. Encontró agonizante en el baño un centro comercial de Florida Blanca. Junto a ella había una carta y una sustancia que al parecer era cianuro, usada para atentar contra su vida. A pesar de los esfuerzos y la prontitud para llevarlo a un centro asistencial, falleció mientras era trasladada por una ambulancia.